La Administración Municipal convertirá el Pozo de las Babas, la Laguna Madre Vieja y el Pique Tierra en tres sitios turísticos y se le dará una inversión a estos humedales. La Administración Municipal de Arauca adelanta algunos proyectos para la protección de humedales y la reactivación económica con la inversión que se hará al sector del Pozo de las Babas y a la Laguna de Madre Vieja. Bueno, en estos momentos la Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde, Edgar Fernando Tobar Pedraza, estamos trabajando unos proyectos importantes para no solamente la protección de estos humedales en el municipio, sino con fines de la reactivación económica, porque ustedes saben que es un proceso que en estos momentos toma mucha importancia y mucha relevancia. Para el Pozo de las Babas tenemos un proyecto por un valor de 22 mil millones de pesos que en estos momentos está en gestión con el Gobierno Nacional, donde el municipio tiene un importante aporte de cofinanciación de 3 mil millones de pesos, un proyecto que en dos semanas aproximadamente lo vamos a estar radicando en el Ministerio del Medio Ambiente. La Laguna de Madre Vieja, vamos a empezar con una primera etapa de la construcción de un proyecto por valor de 20 mil millones de pesos, vamos a iniciar con una primera etapa por valor de unos 6 mil millones de pesos este año, es un proceso que en estos momentos estamos haciendo la actualización de ese proyecto, de unos diseños que elaboró la Gobernación el año pasado y que se los donó al municipio, vamos a estar trabajando en base también a eso. Según el Secretario de Planeación Departamental de Arauca, Yair Santana, con los demás humedales que se han recuperado, se realizará inversiones y en el Piquetierra se hará un mirador. Con los otros humedales que se han venido recuperando en el municipio que han estado invadidos y en estos momentos estamos diseñando proyectos para proteger estas áreas, también para la Laguna Piquetierra, tenemos un proyecto también muy importante que va a ser una especie de mirador con los fines también de proteger la laguna y de que esto también sirva para espacios también de recreación para nuestra comunidad araucana y a la vez que generen también empleo para nuestro municipio de Arauca. El funcionario manifestó que el Caño Córdoba también se le hará una inversión por parte de la Administración Municipal. Sí, ese es un proyecto de los proyectos banderas que tiene el alcalde dentro de su programa de gobierno, en estos momentos ese proyecto también está en proceso de actualización para presentarlo ante el Ministerio. Fueron dos proyectos con los cuales nos comprometimos y se comprometió la presidencia para la reactivación económica como son lo del tema de la Laguna Madre Vieja y lo del tema del proceso del Caño Córdoba también. Ahí el municipio también tiene una cofinanciación importante, precisamente el día de ayer tuvimos una importante reunión con la representante que vino del Centro Democrático y también con el Ministerio, con el fin de continuar con el proceso de actualización de este importante proyecto. Es un proyecto que tiene alrededor de ocho tramos, en los cuales hay diferentes eventos. Es un proyecto muy bonito en el sentido de que lleva plazoletas, en algunas partes va tapado, en otras partes va y es tapado, porque saben que es un canal que debe tener su sistema también de respiración y la idea es recuperar este importante equipamiento y que también sirva para todo el tema de la recreación y el turismo del municipio de Arauca. Con estos proyectos turísticos que la Administración Municipal construirá en la capital araucana, se podrá atraer turistas para reactivar la economía.